en los Gs y en Instagram, ver.tv Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana aquí en la pantalla de la Verte. Bueno, estoy con invitado Rodolfo Lisera, ¿cómo te va? ¿Qué tal Juan? Un gusto, un gusto a la gente de Venado, me gusta estar en Venado. Fue en mi ciudad muchos años de la infancia y uno no se olvida de esas cosas. Seguro que sí. Hoy te tenemos como invitado en tu rol de productor, ¿cómo definiste vos? ¿Productor? Creo que es la palabra que me conté. Sí, hace muchos años y es lo que más me gusta hacer. Aunque hago un montón de cosas, porque en este show, por ejemplo, estoy en el escenario ilvanando las historias que se cuentan. Porque es un show donde contamos la historia de la música de la década del 80. O sea, todo lo que aconteció en los 80 a través de la música. Sin política, sin religión y sin fútbol. Muy importante. Para que toda la gente se vaya contenta. Es un modo de que vayan a ser felices, sin tener que discutir por nada. Evitando la parte polémica. Sí, porque si bien hay cosas que van a estar, porque no pueden... Porque están en las canciones a lo mejor. Sí, no, y porque hay parte, porque no solo son canciones. Hay bailarines, hay humoristas, hay músicos y hay pantallas donde se pasan cosas. Por ejemplo, va a haber una imagen de Maradona, porque en el 1986 ganamos el Mundial. Y va a haber una imagen de Alfonsín, porque en el 83 volvió la democracia. Y son cosas que marcan... La idea es contar la historia de Argentina de la década del 80, pero a través de la música. Porque la música te trae... Siempre recuerdo, es fantástico lo que sucede en el espectáculo. Porque una canción, no, super, es Pimpinela, que fue el gran dúo de los 80 en Argentina. Para una persona dispara de una forma, para otra persona dispara de otra forma. Y es increíble, porque vos escuchás un tema y no es la misma sensación que le causa a la otra, que está al lado o la de más allá. Cada una tiene su propia historia, eso es lo fantástico que tiene la música. Que te toca una fira íntima, te asociás a un momento, a un sentimiento. Te dispara algo, exactamente. Y generalmente, el 90% son cosas buenas. Sí, claro. Que te traen un recuerdo automático de las cosas buenas de tu vida. Sí, sí, de un lugar, de un momento. De qué estabas haciendo. Hay gente, yo, 10 días después de presentar este show, dijimos, mandamos a alguien a hacer notas, a gente que fue. Y había una persona que me llamó la atención porque dice, a mí me hizo acordar olores de comida. Y yo digo, qué bárbaro, viste. Son cosas que no te esperás. Son sensaciones. La música trae esas cosas. Y es un show ambicioso desde la apuesta, por lo que contás, digo, ¿no? Muchos artistas en escena. Claro, es un show para Carlos Paz. Esto se inició para un show en Carlos Paz. Entonces, la vuelta de Rosca fue esta. Que en su momento, yo dije, ¿por qué siempre qué hago? Porque a mí me contratan para hacer show. Me contratan artistas, bueno, nosotros nos conocimos a través de Rally. Sí. Me contratan artistas para que yo le arme cosas, show, presentaciones, forma de presentar sus canciones. Y también yo hago show para Carlos Paz. Me contratan y generalmente los presentamos en octubre y después yo se los dejo y ellos siguen toda la temporada. Yo me vuelvo a Casilda, que yo soy de Casilda, vivo a Casilda. Y como es, y los dejo. Y esta vez digo, no, voy a hacer un show para mí, pero un show que lo pueda llevar a cualquier lado. No solo en Carlos Paz. Porque en Carlos Paz, claro, tengo las pantallas, tengo un teatro preparado para eso. Entonces, es fácil. Pero andá a llevarlo a pueblitos chiquitos. Por ejemplo, ahora lo voy a llevar a Carcarañá, una ciudad muy cercana de Casilda. Y ya está lleno el teatro. Increíble, faltan 20 días. Pero, ¿lo puedo hacer en ese teatro chiquito? Sin ningún problema. Lo pude llevar a cualquier teatro. Esa fue la gran... Un formato adaptable. Claro. Eso es un tema. Es un tema. Porque vos decís, bueno, quiero hacer esto. Ah, la miércoles, tal teatro no lo voy a poder hacer. Sí, sí, tenés escenografía que tenés que... Claro. Entonces, tengo que girar todo para que el producto que querés hacer sea bueno, sin perder calidad, pero adaptarlo para que sirva de cualquier lado. Y eso fue lo que conseguimos. Sí, somos 17 laburando. Tipos profesionales me decís, hay famosos, no son famosos, son conocidos, son artistas que han estado... Que sé yo, hay un chico que llegó a la final de Canta Conmigo Ahora. El humorista ha estado en Europa haciendo teatro. Tenemos al que canta folclore, es uno de los mejores cantantes de Santa Fe, de folclore, reconocido, premiado por todos lados. La cantante va a cantar al Broadway. Y así la bailarina ganó todos los premios que debe haber de bailarines. Los bailarines de que hay una pareja de baile que baila en todos los escenarios. Y vos decís, en el ambiente sí son conocidos, son espectaculares. Debe pasar, pasan toda la vida. No conocés vos a alguien de acá de Venado Tuerto que decís, ¡Pah! Lo que toca este tipo, lo que canta. Pero no es famoso. No, sí. Pero decís, ¿cómo vos? ¿Qué hacés vos acá? Y la vida, a los 17 años me enamoré, me casé, tengo tres pibes. Y cantar ahora pasó a ser un gusto y no una profesión. Así es. Porque eso pasa. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí estamos viendo. Mirá, ese guitarrista, bueno, ese guitarrista estuvo por trabajar con Rally Barrio Nuevo. Mirá. Es tremendo guitarrista. También se casó con una chica veterinaria y tiene una veterinaria, pero lo contratan para tocar porque es una bestia. Realmente. Ese que estamos viendo ahí, no sé si no es el humorista, tengo un hombre mayor que sin lente no veo. Tenemos el monitor lejos, vamos a decirle a la gente, vamos a... Pero... Sí, es el humorista. Pero digo, hay una diversidad de propuestas. Totalmente. Y aparte va a una velocidad. Eso ve que está bailando country. Vos decís, ¿qué tiene que ver el country con los 80? Sí, señor, Dari Streis. Claro. La música canta y Dari Streis. Entonces va pasando Cine Loper, Tina Turner y también La Bomba Tucumana, Horacio Guaraní. Ahí está cantando algo de Rocío Durcal, Isabel Pantoja. Pasan todo a una velocidad porque cada parte van entrando artistas distintos que duran dos minutos, tres minutos, cuatro minutos y todo eso. El único que dura más es el humorista porque el humorista, aparte de ser muy bueno, esos chicos que bailan, se llevan todo el espectáculo, los aplauden. Son el espectáculo, el tango de salón, el tango de escenario que se llama, que nació en los 80, que vos decís, el tango no nació, el tango escenario nació en los 80, que es el tango que ahora está en el mundo haciendo campeonatos mundiales de tango. Sí, sí. Es ese tango. Ahí está el humorista, ese se lleva gran parte del show, la gente. Es un humorista de teatro. No lo ve en los festivales, no lo ve en el negocio porque no es para festivales, es para teatro. Es para teatro. Son esas personas que te van llevando, te van llevando, te van llevando y te van siguiendo reír. Ese chico hace rock nacional. Porque vamos contando la historia de los 80. Bueno, una década que musicalmente aparte fue tremenda. Impresionante. Te quiero ser sincero, yo empecé esto pensando en los 70. Digo, hago 70, 80, 90. Empecé a hacer el bosquejo de los 70 y cuando llegué a los 80, digo, impresionante los 80. Por un recorto, ¿no? No, abría la puerta, puerta, puerta y yo digo, tengo que hacer 80. Con 80 me... y no sabés. O sea, tengo para hacer cuatro shows. Sí, sí. Realmente, tuve que elegir ir recortando cosas porque si no, el show dura una hora cincuenta. Mirá, esa parte es la última del show, mirá cómo disfruta la gente. Sí. Estamos hablando de que ya esa gente ya hacía dos horas que estaba ahí. Sí, sí. Esa es la parte final y la gente está divertida y la pasa realmente bien. Y estoy muy contento de venir a Venado primero. Bueno, eso, van a estar en Venado y además con un fin solidario. Sí. Los chicos de Puentes que siempre, gracias a Dios, hace muchos años que los conocí, los conocí a través de Rally y de ahí formamos un vínculo. Yo le traigo, muchas veces le he traído cosas y ellos me han demostrado que no solo laburan, sino que hacen bien las cosas. Porque a veces pasa que vos decís, estos chicos, esta gente labura, hace cosas solidarias. Pero realmente hace cosas solidarias porque hay gente que pone la mano nada más y después queda bien. Estos chicos ponen la mano, el cuerpo. Ponen el cuerpo, laburan mucho. Y después me mandan y me dicen, Rodolfo, mirá, con la plata que recaudamos hicimos esto. Y eso me hace sentir barbal. Por eso, siempre que vengo por acá y hago algo, algo es para Puentes. En esta ocasión va a ser muy bueno para Puentes. Y otra cosa que también me gusta venir a Venado, te tengo que decir, Oscar Barotto, con el cual tengo una gran relación de hace muchos años. Ayer estuvo sentado ahí. Ah, mirá. Oscar es una persona que aprecia un montón, muy respetado en el ambiente mío, muy respetado por lo que él ha hecho acá en Venado con esa sala. Hoy cumple años la sala. Hoy se cumple el aniversario, 34 años de la recuperación. Mirá, eso no lo sabía. Recién vengo de ahí, del diario. Pero Oscar es una persona que quiero mucho y respeto. En este ambiente es una persona muy respetada. Y eso conjuga las cosas. Conjuga para bien. Así que recordemos la fecha. Sábado, 16 de septiembre, 21 horas, teatro ideal. Ya están las entradas. Ya están todas las entradas. Las entradas cuestan la mitad de lo que va a valer en Carlos Paz. En Carlos Paz la entrada va a salir 10 mil pesos. Y acá sale 5. Porque la idea va por otro lado del tema. Por otro lado. Yo necesito hacer el show en un par de lados antes de llevarlo a Carlos Paz. Para... Tener fuerza. Exactamente. Para ahí viste puliendo cosas. Pero bueno, y es por eso que uno no busca el fin económico. Si bien uno vive de esto. Pero la idea era, bueno, decir, bueno, vamos con Puente que por lo menos le sirva a alguien. Vamos, hacemos el show y que le sirva a alguien. Y eso está bueno. Va, por lo menos me parece. La gente se va a divertir. Sí. Se va a emocionar seguramente. Totalmente. 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 La verdad que, aparte te trae recuerdos. Yo veía atrás de Bambalina porque vos creás como todo tipo que hace algo. Vos decís, bueno, esto va a andar, esto puede funcionar. Pero después en vivo tenés que ver si funciona. Y por ejemplo, cuando ponía, hay pantalla donde se ponen imágenes. Y vos veías a la gente y decías, uh, uh, ah, se va acordando de cosas. Qué sé yo. Te digo una pavada, pero para que te des cuenta. No sé si vos la vas a ver. Una tapita de tin. ¿Sabés qué era? Una gaseosa. Una gaseosa. Tipo se vená. Claro. Pero la gente ni se acuerda más. Cuando ven la tapita dicen, uh, uh, uh. O las mujeres, los perfumes de mujeres que ven, dicen, uh, uh, claro. No existen más. Son cosas de los 80. Vestimenta. Hay un montón de cosas que hacen al detalle. ¿Me entendés? De todo. Hay eso, cantante, que no viste más. Que se cuentan historias que tienen que ver con los 80. O sea, un programa, un espectáculo muy dinámico. Y la idea de entretener. Bien, Rodolfo. Excelente propuesta. La posibilidad de ayudar a Puentes del Alma. ¿Las entradas están en el teatro o dónde? En el teatro están. Con la gente de Puentes, seguramente. Exactamente. La gente de Puentes tiene toda. Pero en el teatro. También los que compren en el teatro no quiere decir que la plata no vaya para Puentes. Quiero decirlo porque ya está hablado Oscar. Oscar, olvidate. Esa plata va a estar espantada. Por eso lo quiero un montón, Oscar. Y por eso siempre que puedo ayudar, ayudo con él. Siempre puedo contar. Eso está bueno. Perdón, pero me gusta decirlo porque yo ando en todo el país con teatro. Y no siempre encontrar con un tipo como él que está dispuesto a hacer cosas. No siempre. No siempre. Rodolfo, muchas gracias. Gracias a vos. Éxitos. Esperemos. Con esto y con todo lo que venga. Esperemos. Y a seguir metiéndole este apasionante mundo del espectáculo, del arte, ¿no? Gracias. Y un saludo muy cariñoso a toda la gente de Venado. Siempre es muy lindo venir y ver. Es impresionante. No lo conozco más, Venado. No. Fui a ver a un amigo, a Domingo Sayago. Domingo, claro. Está viviendo en Ciudad Nueva. Para mí realmente era una ciudad nueva. Hacía mucho que no venía allá atrás. Impresionante lo que ha crecido Venado y las cosas diferentes. Ayer a la tarde, perdón, pasé por un tinglado que yo era chiquito y me parecía que era un monstruo gigante. ¿Y lo viste tan chiquito? Y claro, viste, el tiempo pasa. Y creció el entorno. Uno, yo para mí era inmenso. Eso era tan chiquito, lo veo ahora que... Bueno. Es así. Es la vida. Gracias, Rodolfo. Gracias, Juan. Pausa, ya venimos. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales.